De abajo enfermo, organizado en la cacería Causado en dos inviernos, rozando lacras de noche y día Dicen que soy hombre de cuidado, que si te traigo activo tomando Soy cada uno del tigre, un asesino en naturaleza Yo y mi manada nos demoramos a cualquier fresa Somos maníacos y sanguinarios y a la hora de ir a gustar los tratos En los ajus se parece que detonamos guerra Suenan los sueños, también bazookas, vuelan cabezas Abranse ratas, vamos llegando, genetizados, arremangando Y mis soldados son desquiciados, no tengan duda Bien preparados y son expertos en la tortura Con la calaca tenemos pacto, por eso nunca nos deja van Y si se hace descarga, se da su ayuda a tirar balanzos Y échale mis manos elegantes, no te quedes atrás fuerte de Tijuana Hueso, los cuidés, asesinos Las cosas se están calentando, tienen el apoyo que está a tu rango Hay compañeros que son eternos, no tengan duda Si se requieren, brazos potentes, me dan su ayuda Después del jale, tiene lo bueno, traigan un kilo, un poquito reo Ya peste esto, sabemos que es una humanidad Ya se la saben mis camaradas, así es el rollo, tiene tiran Soy como el tigre, percibo y casual que está en la lista Con la calaca tenemos pacto, por eso nunca nos deja abajo Y si se acercas a dar su ayuda a tirar balazos Y así se escucha la fuerza, con Music VIP